hola cómo están gusto saludarlos para el día de hoy les traigo un exquisito postre como es el postre de guanábana la guanábana es una fruta muy buena para el cáncer en otros países no sé cómo la llamarán miren la guanábana yo la compré la conseguí engelada aquí hay una libra de guanábana y la conseguí engelada entonces los ingredientes que van a acompañar a la guanábana son crema de leche tengo 190 mililitros de crema de leche de cualquier marca tengo dos sobres de gelatina sin sabor y tengo leche condensada tengo 90 gramos pero si ustedes le quieren echar un poquito más eso sí hay que estarlo probando porque es al gusto de uno y voy a tener también un litro de leche un litro de leche como pueden ver un litro de leche de cualquier leche esta leche de bolsa para empezar qué vamos a hacer para empezar voy a derretir o a la gelatina sin sabor la voy a echar en agua fría para que la gelatina se integre la voy a echar en un poquito de agua para que la gelatina se pueda hidratar agua fría eso es lo primero que hacemos para que cuando ya vamos a hacer el postre ya la gelatina esté completamente hidratada y disuelta cada sobrecito tiene 7.5 miligramos entonces voy a echar 12 revolvemos para disolver esos grumitos que le quedan la gelatina sin sabor le ayuda a la consistencia a darle consistencia al postre en la culpa viene un poquito engelada pero vamos a irlo echando con cuidado en la licuadora ya tiene ella trae unas pepas y si usted la consigue en la propia guanábana sin expulparla entonces tienen que sacarle la fruta porque la guanábana tiene unas frutas una perdón unas semillas entonces voy a licuarla voy a echarle todos los ingredientes vamos a echarle ahora la leche para licuarla vamos a echarle ahora la leche para licuarla le voy a echarle a la leche para licuarla le voy a echarle los demás ingredientes le voy a echarle la crema de leche echamosle la leche condensada si ustedes no tienen leche condensada le pueden echar azúcar vamos licuando vamos licuando y luego le echamos la gelatina sin sabor y vamos licuando ya la gelatina está hidratada la vamos a echarle y la vamos licuando y la otra parte 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 de todos los ingredientes, la echamos en el recipiente, en un molde. Si ustedes quieren la pueden colar, pero la gracia es que el postre quede con la guanábana, que se vea pedacitos de guanábana. Entonces, vamos a llevarla a la refrigeradora para que ella cuaje. Por unas dos o tres horas, eso depende de la nevera. Entonces, vamos a llevarla a la nevera y nos vemos dentro de un rato. Miren cómo quedó ese postre de bonito, de delicioso. Miren cómo se ve. Postre de guanábana. Qué ricura. No se les olvide, si les gustó el video, dame like. Y para los que ven mi canal, que no estén suscritos, les agradezco si ustedes suscriban a mi canal. Miren lo delicioso que se ve el postre, miren. Miren lo delicioso que se ve este postre. Bueno, miren lo rico que se ve este postre. Delicioso, miren. Miren, esta es la guanábana. Miren que se ve las hilajitas de la guanábana. Lo delicioso que se ve este postre, lo rico que se ve, miren. No se les olvide regalarme la manito arriba y nos vemos hasta otra oportunidad. Un abrazo para todos.